Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a Razón Pública, este video podcast de la revista digital Razón Pública. Y hoy vamos a hablar de subsidios. ¿Qué ha pasado en los últimos años con los subsidios y en particular en la era Petro? Pues saludo a nuestra invitada Mónica Uribe Gómez. Ella es trabajadora social de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias sociales con énfasis en gerencia del desarrollo social de la Universidad de Antioquia y doctora en ciencia social con especialidad en sociología del Colegio de México. Es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional Sede Medellín. Mónica, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto. Bien, pues vamos, antes de entrar en el terreno de lo que pasa con los subsidios en Colombia, es bueno y así lo hemos acordado que usted nos cuente qué ha venido pasando en general en América Latina con los subsidios, sobre todo en los últimos 20 años. Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante que aunque tendemos a olvidar, a pesar de ser un hecho tan reciente la pandemia, que este evento que pasamos todos juntos puso otra vez el dedo sobre la llaga en el tema de cómo se estaban manejando los subsidios y los programas para disminuir la pobreza en América Latina. Y es, digamos que en esta coyuntura de salud pública se genera a la vez una gran discusión porque nosotros sabemos bien que América Latina fue una de las regiones con mayor número de muertos, pero sobre todo donde en una región que es la región más desigual del mundo, pues allí se aumentan las condiciones de pobreza de muchas familias. Entonces esto es como una coyuntura que vuelve a traer la discusión, pero particularmente el tema es con los, el tipo de subsidios que se crearon desde principios de la década del 2000, que estos subsidios funcionan bajo la forma de transferencias monetarias, es decir, transferir un ingreso económico a familias en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, de pobreza extrema y que es lo que en Colombia hemos conocido como familias en acción, Colombia mayor, jóvenes en acción y durante la pandemia el programa de emergencia ingreso solidario. La filosofía de los subsidios, Mónica, pues es disminuir la pobreza y disminuir la desigualdad. Un balance de estos 20 años o más, ¿qué indica? ¿Sí lo han logrado ese instrumento? Mira, hoy lo que muestran las evaluaciones de estos subsidios e incluso las notas técnicas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, hay muchísimas evaluaciones que se han hecho sobre el tema porque básicamente esta estructura de transferencias se implementó en todos los países de América Latina, creo que a excepción de Cuba y otro caso, pero de resto todos los países de América Latina han tenido programas de transferencias con especificidad. Después de más de 20 años de estar implementando estos programas, yo creo que uno de los temas que precisamente ha vuelto a la discusión es que efectivamente el propósito de disminuir significativamente la pobreza pues realmente no ha sido una realidad en América Latina. Una disminución importante de la pobreza como entre los años 2005 y 2014 y esto volvió a subir significativamente, pero lo que muestran las evaluaciones en concreto con la pregunta que me haces es que estos programas, para lo que han contribuido es fundamentalmente para evitar que familias con hijos menores de edad estos menores dejen la escuela, que caigan en condiciones de pobreza extrema, que digamos aumenten los otros factores como el hambre, qué sé yo, pero también los estudios muestran que estos programas no han evitado la reproducción intergeneracional de la pobreza, o sea, que si tú naces en una familia pobre la probabilidad más alta es que tú sigas siendo pobre durante toda tu vida adulta. Estos programas no han afectado eso, ni han afectado significativamente la desigualdad. O sea, las grandes diferencias que tenemos y que son uno de los problemas mayores de América Latina. Lo que ha servido también, para lo que han servido fundamentalmente los subsidios es para el discurso político, en favor de quienes consideran que son los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda los que dan subsidios, o en contra de quienes atacan, o también en favor de quienes atacan a esos gobiernos por hacer demagogia con los subsidios. Mira, lo más interesante de estos programas de transferencias es que son programas que finalmente acabaron siendo funcionales y defendidos tanto por gobiernos de izquierda como de derecha, y a pesar de estos ciclos políticos que tiene América Latina, estos programas se han mantenido, porque es muy importante que recordemos o tener en cuenta más bien que estos programas realmente son programas baratos y están como entre el 1%, 1.5% del PIB. No son grandes inversiones para los países, pero sí tienen réditos políticos importantes. Entonces, hace un tiempo leía un estudio que hicieron unas investigadoras en Uruguay, Argentina, Chile, y mostraban cómo este no es un eje que dependa de la ideología política del gobierno en turno, sino que es, digamos, de alguna manera algo que se instauró porque es funcional para quienes están en el gobierno, en contextos como los nuestros, donde hay tanta población en pobreza y como en general es en América Latina. Pero te quiero hacer una anotación, si hay diferencias. En algunos momentos de Argentina, de Brasil, los montos de los subsidios sí fueron significativamente diferentes y acompañados de otra serie de estrategias de alimentación, de educación, que podían tener impactos interesantes, pero mantenían la lógica de la transferencia monetaria focalizada, que es fundamentalmente la estructura de estos programas. Y como de los subsidios se habla en tiempo de campaña, entonces también es el momento de hacer una evaluación de qué ha pasado entonces con los subsidios en este gobierno, que tanto usó ese recurso como discurso de campaña. Y precisamente en la más reciente edición de Razón Pública, Mónica Uribe con Diego Martínez escribe en un artículo que se llama ¿Qué está pasando con el programa de subsidios de Petro? En términos de ahí en materia entonces, Mónica. Sí, claro que sí. Creo que en este momento, por lo menos el gobierno plantea que está en un momento de transición de estos programas de múltiples subsidios como ya mencioné, familias en acción, jóvenes en acción, etcétera, ingreso solidario, a una estrategia de renta ciudadana. Y un poco lo que este gobierno del presidente Petro ha planteado es que esta estrategia de renta ciudadana es una apuesta distinta a los programas de transferencias monetarias. Creo que eso hay que desmenuzarlo un poquito porque no es fácil de entender. Por lo menos no lo fue para mí como en un primer momento. Y aquí sí estoy hablando fundamentalmente como desde los argumentos de lo que uno puede ver en el plan de desarrollo, en las que eran sus propuestas de campaña. Los programas de transferencias monetarias se sostienen sobre un marco que postula que este tipo de programas lo que van a permitir es aumentar el desarrollo humano de las familias, o sea, condiciones de salud, de ingresos, de educación. Sí, con la finalidad, puedo estarlo diciendo muy rápido, pero con la finalidad de generar condiciones de que también los individuos tengan, digamos, un apoyo para integrarse rápidamente al mercado y salir de esas condiciones de pobreza. Y un poco lo que ha planteado este gobierno es que detrás de esto, más que un enfoque, digamos, como de incentivar el consumo, hay un enfoque de justicia social, un enfoque redistributivo inspirado en todos estos debates de la renta básica, el ingreso básico, que también fue un debate muy importante durante la pandemia. Creo que esto fue un incluso, creo no, fue una sugerencia de la Cepal para los países de América Latina, la necesidad de implementar un programa de renta básica, de ingreso básico, por la vulnerabilidad que habían mostrado los ingresos de la mayoría de las personas que en América Latina están fundamentalmente en la economía informal. Entonces, un poco resumiendo, digamos por lo menos que desde la retórica hay unos enfoques distintos que dice este gobierno que inspiran esta estrategia de la renta ciudadana. Y de la retórica a la realidad, ¿cómo estamos? Porque una es lo que uno escucha, esa es la retórica, y otra es la realidad, que es la que ve. Claro que sí. Mira, lo que nosotros pudimos ver, y cuando hablo de nosotros, tú lo mencionaste, esta fue una nota hecha con otro colega de la Universidad Nacional, Diego Martínez. Entonces, nosotros, bueno, primero habría que decir, por supuesto que sabemos que es todavía pronto, es un gobierno que tiene un poco más de un año, pero lo que, digamos, en ese momento hay un cambio importante que es un cambio en el monto transferido, ¿sí? que nosotros ponemos en la nota que es un monto que equivale casi al 500%, que era más o menos de 180 mil pesos bimensuales a 500 mil pesos mensuales, a 500 mil pesos mensuales y que equivalen a un millón de pesos bimensuales. Espero no estarme equivocando enseguida, te lo ratifico. Entonces, sí hay un cambio significativo en el monto transferido, y eso, por supuesto, nosotros consideramos que no es menor. Que no es menor en términos de lo que pretenden estos subsidios, que es disminuir condiciones de vulnerabilidad, de empobrecimiento, digamos, de constituir un apoyo para el acceso a servicios básicos, alimentación, vivienda, etcétera. Pero también detrás de eso se creó una gran discusión, porque esa gran discusión se traslada precisamente a una, digamos, discusión entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente. Exacto. A eso íbamos entonces. Entonces, ya iba a llegar a ese punto, llevamos de América Latina a Colombia y a Bogotá, gobierno nacional. ¿Cuál es ahí el problema? ¿Por qué están discutiendo? Sí, y esta es una discusión muy reciente que creo que todos podemos recordar, donde la alcaldesa un poco plantea que no es posible que este gobierno, que es un gobierno de izquierda, esté teniendo peores programas para los pobres, que el gobierno de Iván Duque. Por ahí empieza la discusión. El presidente responde diciendo esto es una barbaridad histórica, y empieza todos estos comentarios que van y vienen. Y un poco el punto de la alcaldesa es que ella plantea que durante este programa de renta ciudadana lo que dice Claudia López es que se dejaron de atender familias que tenían el programa de renta ciudadana y que este programa había mostrado que reducir la pobreza extrema en un 62%. Entonces, Claudia López dice, se dejaron de atender 161 mil familias, a lo que el presidente entonces responde y dice, no se dejaron efectivamente, hay además, el presidente dice, en la pandemia en Bogotá, la pobreza, a la pobreza se sumaron un millón de personas y más que dejar de atender ese número de familias, entonces empieza la discusión desde la presidencia a decir que Ingreso Solidario fue un programa temporal, lo que es cierto, pero el presidente empieza a decir Ingreso Solidario cubría 180 mil pesos de subsidio, era un subsidio muy bajo, nunca con esto podía salir un poco la gente de la pobreza, era lo que se insinuaba. El punto es que empieza una discusión entre uno y otro, pero muy centrada en lo que nosotros analizamos en el indicador. Si subió, si bajó, que es importante, por supuesto, pero en esa discusión se estaban dejando por fuera, a nuestro parecer, temas estructurales. Pero, Mónica, y antes de mirar eso, de estar centrados ellos en el indicador, veíamos en el artículo de ustedes algo peor, y es que los dos parecen estar usando indicadores que ustedes mismos dicen no sabemos de dónde los sacaron. ¿Cuáles fueron esos indicadores? ¿Cuál es ahí la amigüedad? Sí, claro que sí. Nosotros lo que veíamos ahí como que empezamos a buscar, bueno, pero ¿esto dónde está? Cuando la alcaldesa dice que ingreso solidario redujo la pobreza extrema en Bogotá a un 62% y la pobreza monetaria a un 48%, eso sí, y eso lo declara la alcaldesa en una entrevista con la W, no hace referencia a un periodo específico, y entonces nosotros no pudimos encontrar efectivamente esos datos que nos pudieran dar cuenta de esta afirmación, nos pudieran afirmar esto. Y lo otro es que entonces el presidente, por otro lado, dice, no, pues es que Renta Ciudadana fue un subsidio, que era un subsidio de 180 mil pesos, creo que era lo que se planteaba, pero lo que después aparece en la página de Prosperidad Social es que este estuvo, este de alguna manera auxiló como entre 160, 190, en otros aparecen montos más altos, entonces tampoco ni tampoco era, digamos, una, lo que te quiero decir es que ninguno de los dos estaba tampoco aportando datos muy precisos para la discusión, y a nuestra manera de ver, esto lo que crea es de alguna forma como una cortina de humo que se sigue como diciendo, es que yo tengo 10 más, no, fueron 20 menos, pero no discutieron lo más importante. Y ahí sí el problema, y no vamos a lo más delicado, que es la realidad, más que la discusión sobre el indicador, que era lo que iba usted ahorita. Exactamente. Pues lo que creo que hay que considerar es que es la discusión de fondo sobre cómo pensar este gran problema de la pobreza y la desigualdad en Colombia, que tendría que haber sido un punto, pues, que en esa discusión saliera, porque son dos personas que conocen, en este caso, la ciudad de Bogotá, los dos han estado en este gobierno y conocen también el país, y creo que esa discusión no salió. Yo me asombré, aunque son cifras más o menos conocidas, hace poco que en un reporte salía que en Soacha, por ejemplo, el 47% de la población de esta localidad, de este sector, se mantiene en condiciones de pobreza, sin agua potable, que tienen este servicio por una pipa, decían en las entrevistas a sus habitantes que va dos veces al mes, a veces, con suerte, una vez a la semana, condiciones de acceso a los lugares muy complejas. Entonces, yo creo que eso sigue, y seguimos teniendo una tasa de informalidad muy alta, que yo creo que eso sigue, eso fue otra de las cosas que mostró la pandemia y que fue precisamente uno de los puntos que, de alguna manera, activó esta discusión desde la Cepal. En la información del DANE, entre mayo y julio del 2023, la proporción de ocupados informales fue del 56%. Esto sigue siendo muy alto y que fueron finalmente en su momento el objetivo de ingreso solidario, porque lo que quedó claro es que cuando se pierde cualquier mínimo piso que garantiza que esta población pueda hacer su actividad de sobrevivencia, queda en la pobreza. Sí, los políticos discuten por unos miles cuando la realidad abarca a millones y eso es lo complicado. Y ya para redondear esto, al final, ¿sí hay que dar subsidios? ¿sí hay que mantener algún tipo de subsidios? ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué opina usted, Mónica? Pues mira, esa es la discusión que yo creería que debería seguir presente. Estuvo con muchas propuestas sobre renta básica en la pandemia y que esta propuesta la lideraron por un, no, o más bien han hecho un trabajo muy interesante y ustedes lo han publicado, Luis Jorge Garay y Jorge Spitia, sobre las posibilidades de que nosotros en Colombia tengamos una renta básica, un ingreso básico. Y además esa es una discusión en América Latina, de todos los países donde ha estado la Cepal, porque finalmente es que la pobreza y la desigualdad en el mundo sabemos que están presentes, pero en América Latina son temas absolutamente estructurales de los que no se desconectan todas las condiciones de estos contextos de violencia, de inseguridad, de todo esto que le quita como protagonismo a ese tema central, porque la inseguridad es tan fuerte, pero bueno, esos vínculos no se ven muy claramente. Pero para responder un poco lo que tú dices, ¿qué es lo que plantean las discusiones? Pensar que en América Latina todavía podamos tener una renta básica en el corto plazo en términos de un ingreso básico para todos los ciudadanos, por lo menos en condiciones de vulnerabilidad. Sigue siendo más un ideal que una posibilidad cercana, pero una necesidad, porque definitivamente en América Latina lo que seguimos teniendo es unos porcentajes de pobreza muy altos, unas condiciones de desigualdad muy altas, un mercado laboral que no alcanza a integrar a un grupo importante de la población, que es de donde además muchos estudios han mostrado la manera de disminuir la pobreza, es que se creen condiciones de empleos, digamos con ciertas garantías laborales. Entonces, mientras eso pasa, hay unos grupos de la población como mujeres, cabeza de hogar, personas mayores, personas con necesidades especiales, víctimas del conflicto armado que siguen efectivamente necesitando subsidios que permitan que por lo menos no caigan en una condición de pobreza extrema, pero por supuesto que los montos de esos subsidios sí son importantes, porque cuando tú piensas en un subsidio de 180 mil pesos bimestral, claro que por supuesto para las familias, si tú le preguntas a cualquier familia y a una familia que haya perdido ese subsidio, fue una tragedia, pero sabemos que eso es bimensual, ni siquiera para la canasta básica de alimentación, y que sabemos que tenemos temas de hambre, tenemos todo esto presente. Entonces, yo me atrevería como en resumen a decir sí, pero también creo que el enfoque que inspire estas estrategias también tiene que cambiar. Mónica, muchas gracias, nos ha hecho usted un repaso por este tema de los subsidios, tanto en América Latina como en Colombia y en este presente, sumado a la discusión que hay actualmente entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá. Muchas gracias de nuevo, la hoja de vida académica resumida va a aparecer al cierre de este programa, la hoja de vida de Mónica. A ustedes también, muchas gracias por vernos, por reproducir estos programas, por apoyar el análisis independiente que se hace en Razón Pública, y los esperamos con un próximo tema. Muchas gracias, muchas gracias a ti a Razón Pública, porque siempre es un gusto colaborar y participar en estos espacios. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.